¿Qué horror? O sea, Irvíberos, ¿cómo estás? Ya unas horas y listo. Hola, Mariloli, muy buenas tardes a ti y a las personas que ya nos acompañan a través de la transmisión en la 1250 de AM, la magnífica también en redes sociales en unos momentos más, pues sí, ya se nos acabó la primera mitad del 2020 y la verdad es que pasada por agua para muchos, pues, desde hace, ¿qué, tres meses? ¿Cuatro? En el encierro. Sí, ¿desde el 27, dicen el 27? ¿20 de marzo? Tres meses. Dígate. Así se nos pasó ya la primera mitad y, bueno, pues, así como están dando los números en las ruedas de prensa tanto del gobierno federal como del gobierno del estado de Puebla, pues parece que nos vamos a aventar otras semanitas así porque la situación no está fácil y no mejora. No, no está fácil, pero la gente no ha entendido. Repito lo de ayer. Si nos hubieran dicho exactamente que había que guardarse dos semanas, yo creo que estaríamos hablando de otros resultados. Pero mira, por ejemplo, está la cifra al alza y, por ejemplo, el video de ayer de los chavos saliendo de una reunión de por lo menos 60 personas para ingerir ruedas embriagantes. Ajá. Si cubre la boca, si nada, no les importa. Por eso te digo. Entonces, también, ¿en dónde están los papás? Si los papás ya están hartos, pues, este confinamiento se nos va a alargar cuando sigan personas irresponsables. Esa es la realidad. No hay más. Entonces, pues, ya hasta nos van a quitar el 15 de septiembre. Yo qué tanto amé el 5 de mayo y el 15 de septiembre, porque son para mí fechas súper significativas que desde hace muchos años. No hago en televisión. Imagínate, el 5 de mayo, aún si quiere, nuevo desfile. Y se extrañó, ¿eh? Esa es la verdad. Y ahora, el 15 de septiembre, a ver, permítanme, ¿no quieran fastidiar la Navidad? Pues, no sabemos cómo va a estar. Ojalá que ya esté todo mejor para esa fecha. No, no, no volvemos la Navidad. No lo sé. Esa sí es una fecha para festejar en familia. El 15 de septiembre, cada quien hace él. De su vida lo que quiere. Se va el zócalo, se iba a los fuertes, hacen reuniones, pero no tan familiares. ¿Quieren fastidiar una reunión familiar en diciembre? No se nació, oigan. La Navidad es importante también. Para los abrazos y demás. Pues, Marilu, vamos a escuchar a Daniel Cacomo para ver... Vamos. ...cómo está el Santoral este 30 de julio. Checamos el calendario y hoy estás de fiesta. Felicitades a... Escuchamos, Daniel. Adelante. Bueno, vamos a ir, amigos de FimFood Life. Este día estamos de manteles largos y vestidos de etiqueta. El 6.30 de junio y festejamos el Santo de San Adolfo. Doce para los cuates, amigos. Ya regresa el fútbol mexicano. Ya tienes el mejor regalo que hubieras podido pedir en esta cuarentena. San Marcial. Hombre feo, fuerte y formal. Mal encarado, pero cuando agarras confianza no hay quien te pare. Te mandamos un fuerte abrazo, amigo. Santa Lucina. Comadre. Más tarde, te visitamos. Y esperamos que nos recibas con ese sazón tan exquisito que tú tienes. Muchas felicidades. Marilu, ¿sabes amigos de Twitter? Síganos disfrutando de este último día del mes. Y esperamos que el próximo no nos tenga tanta sorpresa. Pues ahí está. ¿Qué tal? A ver, los Adolfos. ¿Tienes algún amigo, Adolfo? Mi abuelo, en paz descanse, así se llamó. Adolfo. Adolfo Acevedo. Adolfo Álvarez. Pues muchas felicidades a todos aquellos quienes festejan algo. Especialmente no solo son santos, también los cumpleaños. Así es, Marilu. Y bueno, antes de pasar a las notas que son tendencia, nada más comentarles a nuestros amigos Radio Escucha, a quienes nos sintonizan a través de redes sociales, el número en cabina es 242-1312, la línea de WhatsApp 2223-90-3810. En redes sociales nos encuentran como arroba noticias tribuna, arroba marilolipellón y arroba viverostribuna en Twitter. Y bueno, estamos pendientes también de sus mensajes a través de Facebook. Así es, y ahora conozco las tendencias que hay en redes, Arturo. Marilu, muy buena tarde. Pues sí, ya les traigo las notas que son tendencia este día. Y pues nada más para recuperar una que es del día de ayer, es respecto a una serie de reformas que aprobó el Senado para la Ley Federal del Derecho de Autor, en la cual se, bueno, entre estas reformas establecieron que un contenido en Internet deberá darse de baja ante la solicitud de un tercero que dice que sus derechos de autor están siendo violados. Esto fue una, es un movimiento bastante polémico que ya causó, pues, mucho movimiento en redes sociales, principalmente de varias, pues, asociaciones, una de ellas, artículo 19, y también la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, quienes ya dieron a conocer sus posturas y pues están acusando que esto va a violentar los derechos de la libertad de expresión. El Senado aún no ha respondido, no ha dicho nada, pero por lo pronto ya se hizo este movimiento, se aprobó con 66 votos a favor, es decir, una gran mayoría. Entonces, sí es un tema bastante complicado. ¿Por qué? Porque esto va a significar que si alguien sube un contenido y un tercero acusa que están violentando sus derechos de autoría, ya no va a ser necesario que acudan ante una autoridad para que ese contenido se tenga que bajar, sino directamente podrán comunicarse con la red social en cuestión para que se baje. Y a veces, muchas veces, estos contenidos están siendo robados por otras personas que acusan que son los titulares o los dueños de canciones, de videos, etcétera. Entonces, es un tema bastante complejo. Habrá que ver si el Senado emite en estos días alguna postura. Y pues, pasando a otras noticias que tienen que ver con el coronavirus, les cuento que Marta Delgado, la subsecretaria de Asuntos Multilaterales de la Cancillería de México, tuvo una entrevista con la agencia Reuters en la que comentó que México está sosteniendo conversaciones con China, con la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca para que en nuestro país puedan comenzarse a utilizar las vacunas que están siendo aprobadas alrededor del mundo. son más de 100 vacunas para ver si funcionan contra el coronavirus. Aún no hay una aprobación, pero puede ser que pronto México entre, digamos, a este programa para probar las vacunas que podrían atacar al coronavirus. Y pues, en otras noticias que tienen que ver con WhatsApp, les comento que por fin van a llegar los stickers animados. Creo que todos ya conocemos los stickers. Hay unos que podemos hacer nosotros, otros que están siendo creados por algunas empresas o por algunos usuarios, pero esta vez ya van a llegar los stickers animados. En México, de momento, los podrán utilizar quienes estén unidos a las betas. Esta viene en la versión 2.20.195.1. Si no están, pues digamos, inscritos como desarrolladores para poder utilizar las betas, todavía no, pero quizás sea cuestión de días, quizás sea en esta semana o en el transcurso de la siguiente, en la que podamos utilizar ya estos stickers animados. Y pues, ya para finalizar, les comento también que hay algunas filtraciones y algunos comentarios, sobre todo en Twitter, sobre que Apple está probando prototipos de iPhone y iPad en los cuales se va a poder utilizar el sistema operativo de Apple, el Mac OS. Esto con el objetivo de que podamos utilizar el iPhone y el iPad como si fuera una computadora, conectarlo a un monitor o a una televisión y poder usarlos como computadora. Esto no es nuevo, en algunos dispositivos, sobre todo en los Huawei, ya se puede hacer. Tú puedes conectar tu teléfono a la pantalla y utilizarlo como si fuera una computadora y a la par utilizarlo como teléfono. De momento, esto es un rumor. No está 100% confirmado, pero sería un movimiento muy interesante por parte de Apple. Y esas serían las tendencias para hoy, Mariloli y Josair. Muy bien, muchas gracias, Artigo. Tribuna PM. Iniciamos con información de seguridad. Mariloli, familiares y amigos de Gonzalo Vázquez, un hombre que fue ultimado el pasado fin de semana dentro de un hotel en la cajete, exigen justicia, afirman que la presunta responsable es hija de una escolta del titular de la Fiscalía, Gilberto Hidera Bernal. Toño, ¿cómo estás? Buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, los Aira, amigos del auditorio? Muy buenas tardes. Gusto en saludarles. Para comentarles que, pues, familiares y amigos de Gonzalo, este joven quien fue asesinado el pasado fin de semana por su pareja sentimental, dentro de un hotel en el municipio de Amozoc, se manifestaron en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde pidieron la intervención de su titular. Esto, pues, para no dejar libre a la presunta homicida. Esta mañana, un grupo de personas pues llegaron al edificio central de la Fiscalía que se ubica en el Boulevard 5 de Mayo y la 31 Oriente y pidieron una reunión con el titular, Gilberto Hidera Bernal. La familia del Finado aseguró que Tayana, de 20 años de edad, quien privó de la vida con un arma blanca a el varón, pues, es hija de una escolta del fiscal y por ello, pues, ellos tienen miedo, presumen que podrían cambiar los hechos para que, bueno, pues, de esta manera obtenga su libertad. Mencionaron que desde hace dos años, pues, esta pareja sostenía un obviazgo en el que, pues, ellos aseguraron nunca hubo alguna agresión y menos por parte de Gonzalo, pues, a él lo describieron como una persona tranquila y trabajadora. Bueno, pero escuchamos parte de lo que comentaba en la entrevista, pues, el padre del Finado. ¿Señor? Bueno, al parecer no tenemos el audio, pero, bueno, te comentaba que, bueno, pues, en la entrevista el papá de Gonzalo, pues, señaló que Dayana podría ser, pues, podría quedar libre porque, pues, ellos señalan que podría haber un tráfico de influencias y que, bueno, pues, por ello solicitaron la intervención de Gilberto Higuera Bernal. El varón originario de la Magdalena Tetela, comunidad perteneciente al municipio de Acajeta, recordemos, Osair, fue apuñalado el domingo, pues, en una de las habitaciones del motel Azteca que se ubica sobre la carretera federal Puebla-Teguacán, muy cerca del autódromo Miguel E. Aves. Supuestamente, la mujer acudió a este inmueble por voluntad propia, pero se negó a sostener relaciones sexuales con Gonzalo, quien la habría obligado y para defenderse, pues, ella sacó de su bolso una navaja con la que lo privó de la vida. Trascendió que este martes, pues, ya la joven quedó a disposición de un juez de control, quien determinará su situación legal, además de que, bueno, pues, a través del área de comunicación social, Osair, bueno, pues, hace unos minutos la fiscalía descartó el señalamiento de la familia del oxizo de que, bueno, pues, ella fuera, Dayana, hija de una escolta de Higuera Bernal, indicó que se trata de un trabajador, pero de un ex-elemento de la Agencia Estatal de Investigación, es decir, de un elemento ministerial, pero que, bueno, pues, su papá actualmente se encuentra fuera de servicio por permisos que él ha solicitado recientemente. Osair es el reporte que tenemos. Peña, y en más información de seguridad, este día, personal del Ejército, pues, realizó una especie de demostración en un huachitúnel de casi 200 metros en San Martín Texneluca. Cuéntanos. Sí, Osair, es una serie de recorridos que está realizando, pues, en este caso, la Secretaría de la Defensa Nacional, una acción que inició desde el día de ayer en Tula, Hidalgo, y es que, pues, autoridades castreses ubicaron este martes, o así lo dieron a conocer, pues, la localización de un huachitúnel, en el municipio de San Martín Texmeluca, con el que sustraían de manera ilegal miles de litros de gas LP del ducto de petróleos mexicanos. Este hallazgo se realizó en un predio que se encuentra en la colonia La Purísima, una de las zonas identificadas por las autoridades, tanto municipales, estatales y federales, como, pues, donde más se han hallado tomas clandestinas en esa región. Elementos del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y de Seguridad Física de Pemex arribaron a esta zona donde encontraron, pues, este túnel que tiene una longitud de 180 metros, con el que, pues, sustraían a diario 1,265 litros de este carburante, es decir, que esto representa, pues, representaba una pérdida para la paraestatal de 1,800,000 pesos. El personal de Pemex explicó que la localización de este pasillo se pudo ubicar debido a el sistema de monitoreo de la presión de esta tubería con la que cuentan, ya que, pues, miden la presión del combustible que pasa por este ducto, el cual, pues, viene desde el estado de Chiapas y llega a Guadalajara. Sin embargo, en su trayecto por Puebla, los huachicoleros realizan el robo y trasiego del gas LP. Cabe señalar que la zona permanece acordonada por las autoridades federales quienes, bueno, pues, están realizando los trabajos para de esta manera sellar esta toma clandestina. Cabe señalar únicamente que, pues, este no es el primer huachitúnel que se encuentra en Puebla. Recordarás que el año pasado, muy cerca de Villa Frontera en la colonia Jorge Murat, pues, halló también un túnel dentro de un predio y donde también, pues, un huachicolero perdió la vida al ser intoxicado y en el año de 2018 dentro de una carpintería, pues, también se encontró un gasoducto allá en la calle gasoducto en San Pablo, Xochimilhuacán. O sea, ahí dice el reporte que tenemos. Muchas gracias, Toño, y tenemos también información relacionada con temas de seguridad, pero en la capital, Mariano. Así es, Gisela, adelante. Parece que dice la titular de seguridad municipal, Lourdes Rosales, que ha disminuido más del 60%, es un porcentaje bastante alto. Yo quiero suponer que tengan a lo mejor estas cifras porque mucha gente no está denunciando y sí están asaltando. Adelante. Así es, Mariloli, buena tarde y buena tarde a nuestros amigos de la auditoria. Te comento que tras aseverar que reforzaron las estrategias de seguridad en colonias, barrios y juntas auxiliares, Lourdes Rosales Martínez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, destacó que en mayo de 2020 disminuyó 61.7% la incidencia delictiva en comparación con el mismo periodo del año anterior. Explicó que al menos 16 rubros tipificados como infracciones presentaron un decremento, entre ellos robo a institución bancaria, transeúnte en vía pública, autopartes, transporte individual, transporte público individual, lesiones dolosas, hostigamiento sexual y violación simple, de acuerdo con información del Secretaría de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalló que tan solo la Comisión de Delitos en Bancos y el hostigamiento sexual disminuyeron 100%, las lesiones dolosas y otros rubros disminuyó entre 84.1 y 84.2% respectivamente, autopartes 86.1 al pasar de 36 delitos a solo 5, lesiones dolosas de 84.1 tras bajar de 207 a 33 delitos, el transporte público individual y violación simple disminuyeron 71.4% y atrase aún en vía pública 72.2% Rosales Martínez destacó que en lo que va de la administración de la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco se han remitido al Ministerio Público 4.334 personas, al Ministerio Público para Adolescentes 296, al Ministerio Público Federal 265, y al juez calificador 6.123 personas, es decir, un total de 11.018 probables delincuentes. Es importante mencionar que también mostraron un decremento significativo otros delitos, entre ellos, robo a casa habitación que mostró 65.5% de menos de incidencia, el robo a negocios 67.7%, robo de vehículo automotor 21.5%, robo de un transporte público colectivo 66.7% y violencia familiar 47.7%. Este es el reporte, Mariloli. Muchas gracias, pero sí, Gisela, yo también tengo muy claro que mucha gente la asalta y no denuncia, la cultura de la denuncia es nula, es nula y además también es un dolor de muelas ir a denunciar o hacerlo por internet como quieras. La denuncia la verdad sí es engorrosa, pero pues bueno, le creeremos a las cifras, de todas formas hay que cuidarnos. Y fíjate, Mariloli, que precisamente este día más de 20.000 operadores de diferentes plataformas de taxi ejecutivo se manifestaron para reclamar primero el alza del impuesto pero también los casos de inseguridad. Recordarás que la semana pasada se dio a conocer el caso de este chofer de Didi y entonces bueno, pues salieron este día a las calles y de nueva cuenta los socios de las plataformas de transporte ejecutivo pues realizaron de nueva cuenta una movilización en la Secretaría de Gobierno y en Casa Aguayo pero solamente pasaron en la Fiscalía General y en la Secretaría de Movilidad y Transporte donde realizaron una protesta en contra de las empresas Cabify, Uber y Didi que les ha aplicado los impuestos que afectan severamente sus ingresos pero también para reclamar seguridad. Los operadores en Puebla aseguran que suman más de 20 mil que paran por ofrecer el servicio de transportación ejecutiva desde hace dos años que los convirtió en una fuente de trabajo aunque también tienen registro con autoridades locales pero nadie les ha dictado sobre el pago de impuestos que ahora deben cubrir y que deberán aplicar a los clientes las plataformas digitales van a aplicar el impuesto digital a partir ya lo están aplicando a partir del primero de junio en el caso de Uber solamente les avisó que deberán aplicarlo pues directamente a los usuarios y bueno la protesta de estos socios de estas plataformas es porque tienen muy poco trabajo porque debido a la pandemia pues se les ha caído más de la mitad de los servicios solamente atienden pues a algunos clientes pero en realidad pues ya no les permite ser un negocio o una fuente de ingresos algunos tienen deudas incluso con las agencias automotrices y no pueden ya pagar las letras de sus vehículos porque han optado por separarse por todas estas pues anomalías y problemas que enfrentan realizaron este día pues los operadores una caravana que te repito estuvo en Casaguayo luego se fueron a la Fiscalía para el tema de seguridad y bueno pues terminaron finalmente en la Secretaría de Movilidad y Transporte reconociendo que el problema que enfrentan pues es meramente un asunto de orden federal el reporte muchas gracias Filipe pues sí la verdad es que han estado castigados los choferes de estas plataformas primero el hoy no circula los abarcaba ellos también y ahora salen a trabajar y les pasa lamentablemente lo que al chofer de diri la semana pasada y otros tantos que han de pronto hasta sido virales porque se escapan pero llevaban cámara y entonces lo ponen en redes no sé si recuerdas hace un mes más o menos el caso de esta persona en Cuauhtémoc en los límites con Coronado pero bueno pues esperemos que mejore la situación para ellos y hay información también con Liliana Sí Liliana ¿qué pasa con el sindicato de la italiana? Hola Mariloli te saludo con mucho gusto igual que el auditorio pues fíjate que los trabajadores de Galletera la italiana que es una empresa de gran arraigo en Puebla y que está ubicada de hecho en la ciudad capital impugnarán la carátula fiscal de la empresa debido a que este año no recibieron el pago correspondiente al concepto de utilidades esta inconformidad es la única relacionada con el pago que recibió la Confederación de Trabajadores de México la CTM el secretario general del organismo Leobardo Soto Martínez recordó que representan a 503 empresas y a excepción de la ya mencionada todas las demás cumplieron incluso aquellas que forman parte del mismo corporativo como Pastas La Italiana y Molino San Blas que sí repartieron utilidades entre sus colaboradores en general dijo el líder obrero esta compañía cumple con todo lo relacionado a sus obligaciones patronales no obstante en esta ocasión declaró pérdidas y por ello la representación sindical ya analiza la impugnación escuchemos lo que explicaba tenemos una inconformidad que es de Galletera La Italiana en el tema de reparto de utilidades fue la única empresa que no reportó utilidades esa impugnación es ante Hacienda ahorita están los fiscalistas analizando la carácula para ver si procede la impugnación es una muy buena empresa porque Pastas La Italiana Molino todas tuvieron utilidades excepto la Galletera La Galletera La Italiana tiene alrededor de un centenar de trabajadores que resultaron afectados por la ausencia de la distribución de las utilidades una prestación que según la Ley Federal del Trabajo debe otorgarse durante el mes de mayo en el caso de las personas morales cabe mencionar que el periodo de impugnación en el caso de aquellos trabajadores que tampoco hayan recibido utilidades es de 60 días hábiles contados a partir de que la empresa entregue la copia de su declaración fiscal a los empleados este es el reporte Mariloli Muy bien muchas gracias Liliana pues esperemos para saber exactamente cuál es la respuesta por parte de la empresa Así es Mariloli son las 14 horas con 25 minutos vamos a la pausa y regresamos con una entrevista Enlázate con nosotros en el Instituto Electoral del Estado estamos comprometidos con la transparencia para brindarte un mejor servicio ahora contamos con un espacio de consulta ciudadana También puedes visitarnos en Avenida Aquiles Cerdán 416 en San Felipe Güellotlipan o visita el apartado de transparencia en nuestra página de Internet Instituto Electoral del Estado El mejor Internet solo para las mejores empresas Internet seguro administrado por fibra óptica de Metrocarrie ahora con redundancia Don't Stop Internet incluye dos enlaces de Internet activos o ruta diferente Wi-Fi de última generación y Firewall Administrator que lo hacen el Internet más estable y seguro Necesitas más razones para cambiar tu empresa a Metrocarrie cámbiate ya 33 96 96000 Gasolineras BP tiene una excelente noticia Facturar tu combustible nunca fue tan rápido y fácil Descarga VIPINI Escanea el código QR del ticket de compra y listo Así de fácil Ubica carga y factura con VIPINI BP Brilla cada día Ante la contingencia del COVID-19 tenemos a tu disposición el Call Center 822-6843-19 donde puedes recibir asistencia y orientación por parte de médicos y psicólogos las 24 horas del día Llama desde cualquier parte de la entidad de manera gratuita Gobierno de Puebla Hacer historia Hacer futuro El mejor Internet solo para las mejores empresas Internet seguro administrado por fibra óptica de Metrocarrie Ahora con redundancia Don't Stop Internet Incluye dos enlaces de Internet activos o ruta diferente Wi-Fi de última generación y Firewall Administrator que lo hacen el Internet más estable y seguro Necesitas más razones para cambiar tu empresa a Metrocarrie Cámbiate ya 33 96 96000 Noticias Tendencias y más Estamos de regreso Tribuna PM Tu enlace Continuamos en Tribuna Comunicaciones y me da muchísimo gusto el poder recibir a José Miranda Solana Pepe ¿Cómo estás? Hola Mariloli Muy bien Gracias ¿Cómo estás? Estás bien Muy bien Gracias Estás en la Asociación de Centros Comerciales en Puebla Así es Estamos aquí presidiendo la Asociación de Centros Comerciales de Puebla a CECOP tratando de apoyar y ayudar en estos momentos a este tema tan complicado pero bueno pues con experiencias nuevas Cuéntame cuál es el panorama duro y cruel que hay en este momento para ustedes Mira Mariloli como bien sabes pues la mayoría de los centros comerciales desde que inició esta pandemia pues hemos estado acatando todas y cada una de las disposiciones gubernamentales tanto federales como estatales como municipales pues para poder apoyar a poder salir más rápido de esta situación desgraciadamente llevamos más de 100 días cerrados hablamos específicamente de los negocios no esenciales aunque dentro de los mismos centros comerciales también existen muchos que tienen negocios esenciales pero bueno la mayoría de los locales el 80% 85% de los negocios han estado cerrados por más de 100 días acatando todas y cada una de las disposiciones al respecto desgraciadamente es frustrante que esto no se le vea una salida rápida que estemos acatando y haciendo la tarea como nos lo han pedido y a su vez existan muchísimos negocios informales mercados tianguis ambulantes pues que han seguido durante todo este tiempo abierto sin ningún tipo de cuidado y gracias a eso pues es que siguen creciendo los contagios siguen creciendo todo el índice de fatalidad de esta pandemia y de esta enfermedad y bueno pues tenemos que seguir cerrados y ya hoy es un problema muy delicado económico lo que estamos viviendo ¿cuántos centros comerciales hay PP? mira la asociación afiliados a la asociación aproximadamente somos 79 de los cuales están tanto de Puebla como de los municipios conurbados los más grandes y los más importantes en cuanto a tamaño y a nombre y a renombre y a antigüedad ¿no? en Puebla hay un análisis de que hay entre zonas comerciales esquinas comerciales centros placitas de barrio como les llaman más de 200 ¿no? en Puebla y la zona conurbada ahora de este universo ¿cuántos locatarios cuántos comerciantes te están diciendo que ya no pueden más y que ya cerraron sus negocios? Ya su cortina no se va a abrir Mira Mariloli al cierre de mayo teníamos reportado un 7% de cierre de negocios que ya no iban a regresar ahorita al cierre de junio más o menos andamos como entre el 12 al 15 y además esto se volvió exponencial de la última semana para acá esta última semana es cuando más nos han avisado y nos han reportado cierres de negocios pues porque la gente tenía la esperanza de que el semáforo cambiara anaranjado en estos días ¿no? y que pudieran iniciar actividades y pues desgraciadamente no ha sido así déjame ¿hay alguna tienda de autoservicio hay alguna tienda grande que cierre puertas que ya hay anunciado que cierre pues mira déjame darte una exclusiva que además es muy triste que además es una bomba de noticia hoy es el último día de la tienda soriana de la sánima un ícono de esta ciudad un centro comercial ícono de esta ciudad y también la tienda y hoy es su último día de operación esto pues caray suena muy delicado suena muy grave la situación para que cierre una tienda de este nivel pues caray yo creo que ya va alcanzando magnitudes pues muy complicadas y lo que más nos preocupa es que esto se vuelva ahora que esto se vuelva una pandemia de cierre de negocios que es lo que parece que va a pasar donde julio se mantenga en esta misma línea a ver Pepe ¿qué debemos hacer? ¿cómo le podemos hacer para que se reactive la economía? a mí me queda muy claro y yo he escuchado a muchos empresarios quienes tienen a toda conciencia que deben regresar a trabajar pero con medidas de sanidad que no van a poder recibir por ejemplo a los restauranteros no van a poder llenar su negocio como lo hacían hace tres meses imposible si tienen 50 meses van a poder ocupar tal vez 25 o no sé pero sí tienen conciencia de cuáles son las medidas por aquellos quienes salen irresponsablemente nosotros nos encontramos ahora en un confinamiento excesivo y si es una pena que una tienda de ese tamaño y en un centro comercial que se ha tratado de reinventar y reinventar y que no ha podido salir adelante y no lo puede hacer debido a esta pandemia y que los días se alargan ¿hay alguna respuesta por parte de las autoridades? mira Mariloli durante estos tres meses hemos estado en constante comunicación con las autoridades el tema ha sido a nivel estatal hemos estado en pláticas con la secretaria de economía con la licenciada Olivia hemos estado con la secretaria de trabajo con el licenciado Abelardo hemos estado con protección civil del estado con todo el mundo nos hemos sentado dos, tres, cuatro veces para que hagamos lo necesario para estar listos para la reapertura hemos estado ¿y entonces? hemos estado en comunicación hasta con asociaciones de otros países a nivel latinoamericano que llevan ya dos o tres semanas abiertos para jalar la experiencia de este tema nosotros como centros comerciales estamos listos estamos tomando todas las medidas con nuestro personal con nuestra gente de oficinas con nuestra gente de mantenimiento de seguridad los proveedores que llegan al centro comercial ya preparamos todas las medidas de recibir a los clientes de crear unifilas de acceso de crear puntos de reunión para su sana distancia de mantener adentro del centro comercial un programa de sanitización y de limpieza de áreas ya retiramos juegos infantiles ya retiramos bancas o cancelamos bancas sabemos que hay lugares como las áreas de fast food o de food court que no no se van a poder usar sabemos que hay negocios como los cines y como los gimnasios que no van a poder abrir pero en todo lo demás estamos listos estamos realmente acatando las disposiciones de esperar un semáforo o un cambio de semáforo para poder arrancarlo desgraciadamente desgraciadamente no se ha tenido control sobre alguna zona parece que Puebla se está desbordando de casos de enfermos de contagios y tristemente también de gente que ha fallecido y eso nos ha mantenido en esta línea que tenemos ahorita entonces invitamos a invitamos a todo mundo digo los tenemos que sumar todos pero finalmente hoy hay un líder de la orquesta que es el gobierno y que tiene que apoyar a este tema para que podamos terminar ya con esta ola de contagios y poder cambiar a Puebla ya a un semáforo naranja en donde sabemos que vamos a tener que entrar paulatinamente pero por otro lado Mariloli yo digo bueno la gente está más segura más tranquila muy higiénico muy limpio adentro de los centros comerciales adentro de su zona de trabajo sí ahora no ha habido algún arreglo entonces con la autoridad ¿qué les dicen? esa es mi preocupación también ¿qué les dicen? porque se tienen que estar dando cuenta ¿cuánta gente va a dejar de trabajar? ¿cuánta gente se va a quedar sin trabajo en Soriano? pues están perdiendo empleos de una cantidad mayúscula ahorita traemos aproximadamente en los pequeños y medianos negocios alrededor de doscientos a doscientos cincuenta ya cerrados en un promedio de tres por negocio estamos hablando de una buena cantidad de empleos más imagínate ahorita una tienda como Soriana que yo creo que ella solita significa lo que ya habían sumado los demás ¿cuándo te lo dieron a conocer lo de esta tienda que hoy cierra sus puertas? mira el día de hoy nos mandaron el aviso del centro comercial en donde reportaron que ya era el último día de apertura de esta tienda de las ánimas del centro comercial de las ánimas entonces si es un tema híjole bien complicado bien difícil que cierre una tienda de este nivel ya son ya quiere decir que estamos llegando ya a momentos ya insostenibles perdón ¿a quién le convendría porque muchos hablo cuando inició la pandemia que si era mentira que si las grandes potencias estaban manejando esto pero a quién yo no puedo entender ¿a quién le conviene que una entidad se vaya abajo en un tema económico y también en un tema de salud no creo que alguien pues no no yo no tampoco lo creo desgraciadamente mira estas enfermedades y a nivel de pandemias bueno pues tienen tienen alcances diferentes desgraciadamente tampoco estamos preparados para esto ¿no? pero bueno caray yo creo que en México tuvimos la experiencia y tenemos la experiencia de muchos países que pasaron por esto antes de nosotros y con acciones que se tomaron antes que nosotros y que han salido en tiempos mucho antes que nosotros de repente dices bueno a ver nada más el tema es yo te pongo el ejemplo de países por ejemplo como Panamá en donde hubo toques de queda ciertos horarios un nivel de control que verdaderamente funcionó y que hoy tiene a la gente ya regresando a sus actividades normales yo no podía yo criticar o juzgar las acciones yo entiendo que probablemente todo el mundo quiere salir lo antes posible de esto que cuestionar el origen de una pandemia es un tema muy complicado ¿no? lo que sí es real es lo que tenemos lo que sí es real es lo que está pasando lo que sí es real es que oímos que todos los días están creciendo los contagios acá en Puebla y además Puebla que siempre ha sido una ciudad muy ordenada para esto pues no hemos logrado salir tenemos de vecinos a Veracruz y a la Ciudad de México que ya están en el anaranjado ¿no? exactamente y no entiendes cómo en Puebla seguimos creciendo ¿no? eso es lo que yo tampoco pero sí sí hay que hacer algo Pepe pues nosotros en lo que en lo que podamos servir en lo que podamos ayudar todos los días hacemos el llamado para que la gente pueda comprender que no son momentos de ir a fiestas no son momentos de ir a disfrutar de reuniones como antes que no podemos trabajar como antes eso es una realidad medios de comunicación estamos sumados y nos vamos alternando nos vamos dividiendo muchos en casa te las arreglas como puedes porque obviamente no tienes ni una cabina ni un estudio en tu casa porque para eso hay lugares especiales entonces creo yo que esto deba tomarse con seriedad si queremos verdaderamente yo hace un momento lo decía si queremos tener navidad porque ya nos andan pintando que ya no hubo 5 de mayo no va a haber el 15 de septiembre pero entonces apuntémonos y no dejemos que la navidad entonces también nos gane y que no podamos ni siquiera reunirnos ni siquiera poder recuperar absolutamente nada de lo que teníamos en febrero estamos hablando de 3 meses antes es vergonzoso penoso y preocupante Pepe entonces estamos sumados para poderlo hacer y el llamado está ahí para que nos unamos y que esto le podamos dar la vuelta porque solo el gobierno no lo va a poder hacer los empresarios son muy importantes eso me queda claro hemos hecho un esfuerzo por hacerlo creemos Mariloli que tenemos todas las medidas de seguridad para que de una manera ordenada y responsable cuando se dé el regreso pues también salgamos adelante y no seamos nosotros la opción de seguir con los contenidos o sea eso me queda aquí mismo hemos hecho todo lo necesario para que asistea el tema es que si no atendemos esto responsablemente toda la sociedad todos los poblanos no vamos a salir nunca de este tema y viene donde esto se potencialice entonces van a venir además de los problemas económicos problemas de inseguridad problemas de ambientes pesados otro tipo de problemas ya más complicados así es pues Pepe seguimos en comunicación yo te agradezco el sumarte y hacer el llamado para todos no solamente para el sector empresarial no para las autoridades para la sociedad en general es muy importante te agradezco mucho Mariloli te agradezco el espacio y que también ustedes sean y te sumen a la propuesta de que todos de veras respetemos y nos ordenemos para salir lo antes posible de esta situación estaremos en comunicación y muy pendientes gracias Pepe un abrazo gracias hasta luego adelante gracias a ti rápidamente Mariloli vamos con la actualización de cifras por COVID en Puebla y el regreso a clases que será hasta que haya condiciones así es y es que a cuatro meses de que se registra el primer caso de COVID-19 en la entidad casi cuatro meses porque fue desde el pasado 10 de marzo son ya 10.030 los casos positivos confirmados en territorio poblano el secretario de salud José Antonio Martínez informó que en las últimas horas se confirmaron 306 pruebas positivas actualmente son 2.155 los casos activos en 95 municipios del estado el funcionario informó que son 866 los pacientes que reciben atención hospitalaria 198 de ellos en el área de terapia intensiva y estos son los detalles en nuestra red de hospitales del sector salud tenemos 292 hospitalizados y estamos utilizando 80 ventiladores el IMSS nos reporta 316 hospitalizados con 53 ventiladores el ISTE 50 hospitalizados con 8 ventiladores el ISTE 94 hospitalizados con 19 ventiladores el hospital universitario 16 hospitalizados con 3 ventiladores el hospital militar 15 hospitalizados con 14 ventiladores los hospitales privados nos reportan 83 pacientes hospitalizados y 21 pacientes con ventilación asistida cuanto al número de fallecidos la cifra llegó ya a 1327 defunciones una vez que en las últimas horas se sumaron 72 fallecimientos por lo anterior el gobernador Miguel Barbosa insistió que no existen condiciones para que en agosto reinicien las actividades educativas en aula sin embargo destacó que esta es la realidad al finalizar junio todavía faltan los resultados de comportamiento social durante el séptimo mes del año que confío sean responsables y promuevan la disminución en el número de contagios en este sentido advirió también que no adelantará previsiones respecto a actividades que puedan desarrollarse en agosto o septiembre de manera particular la ceremonia de grito de independencia aunque aclaró que está de acuerdo con el presidente López Obrador en el sentido de que no puede suspenderse una actividad tan importante para los mexicanos hasta aquí el reporte muchas gracias veros son las 14 horas con 46 minutos Mariloli vamos a la pausa regresamos con más enlazate con nosotros arroba noticias tribuna en twitter y tribuna noticias en facebook ya volvemos con tribuna pm en BP cuidamos tu automóvil desde el tanque con nuestra tecnología acti mantén tu motor limpio y listo para darte el mayor rendimiento en cada litro de combustible nuestros tanques llenos te harán llegar más lejos ven y conócenos BP brilla cada día Dalia Gómez García médica encargada de atención a pacientes COVID estamos viviendo una situación muy triste actualmente por todo esto que está pasando y sobre todo porque no se llevan las medidas necesarias por parte de la población créanme que es difícil no poder convivir con mi familia recuerden que todos somos uno mismo debemos ser solidarios ante esta pandemia hagamos un pacto comunitario por ti por mi y por nuestras familias quédate en casa el mejor internet solo para las mejores empresas internet seguro administrado por fibra óptica de metrocarria ahora con redundancia no stopping money incluye dos enlaces de internet activos o ruta diferente wifi de última generación y firewall administrado que lo hacen el internet más estable y seguro necesitas más razones para cambiar tu empresa a metrocarria cámbiate ya 33 96 96000 noticias tendencias y más estamos de regreso tribuna pm tu enlace continuamos en tribuna comunicaciones el sector inmobiliario en puebla se prepara para las consecuencias del home office y ya en adelante contactamos a tenemos tenemos a pilar este mario porque 6 de cada 10 personas en méxico carecen de servicios de salud y el de seguridad social para colmo es deficiente pili así es fíjate que la organización de acción ciudadana frente a la pobreza analizaron hoy el tema de la salud en méxico como un derecho y no como una simple prestación que sólo tienen algunos ya que de cada 10 mexicanos por lo menos 6 carecen de servicios de seguridad social que por cierto es deficiente como se ha demostrado ahora con la pandemia del covid-19 investigadores del instituto nacional de salud en una conferencia virtual a través del doctor pedro saturno investigador señala que el esquema de salud mexicano está pensado para la enfermedad y no para la prevención por eso gasta excesivamente en curar a enfermos crónicos de diabetes y de obesidad en lugar de emprender acciones para prevenir algunos de sus comentarios de los investigadores invitar que se sumen los dos especialistas que aún nos acompañan y que realmente son de lujo para lo que vamos a discutir hoy muestran que también parte de la letalidad del covid en México tiene que ver con el creciente el tamaño de lo que se llaman las comorbilidades enfermedades que ya teníamos acá claramente diabetes hipertensión obesidad sedicciones que no estaban siendo consoladas que no estaban siendo atendidas suficientemente entonces dijo que el sistema de salud está estructurado de manera desigual normativa señaló la doctora Rosario Cárdenas de la UNAM al indicar que dependiente de su sistema que pertenezca va la atención y la calidad de los servicios unos tienen más carencias que otros no calidad con la crisis que ha generado la pandemia ha puesto al descubierto todas las carencias del sistema de salud además la vulnerabilidad de la población afectada ha sido sobre quienes ya tenían problemas de morbilidad como enfermedades como ya se dijo como la diabetes la hipertensión y otras enfermedades respiratorias y además es en estos momentos pues la población que ha fallecido aunque no hay cifras exactas por lo menos 20 millones de personas carecen de un sistema de salud de calidad por eso la recomendación de estos investigadores es que cuando termine la pandemia se tiene que tener un nuevo esquema de seguridad social el reporte muchas gracias y rápidamente antes de pasar con Verónica Mariloli de la nota que tenía Liliana que comento rápidamente las empresas reducirán hasta un 50% el espacio de sus instalaciones a raíz de dos fenómenos el recorte de personal que podría alcanzar hasta un 25% según las proyecciones de los especialistas y que hasta el 20% de sus colaboradores pues ya están laburando desde casa sí son cambios que se han hecho y yo de verdad sigo con que hay que aplicarlos no hay más así es y ahora sí vamos con información que tiene mi compañera Verónica Jamás me hubiera imaginado que un festejo del Señor de las Maravillas tenía que ser a puerta cerrada y de manera virtual pero esto es increíble es increíble y no es por nada Mariloli pero ojalá que así sea ojalá que los fieles y los devotos respeten esta medida que ni la lluvia ni los sismos ni la crisis económica habían logrado al paso de los años y hoy el COVID sí que los cientos de fieles de una de las imágenes más veneradas de la capital poblana el Señor de las Maravillas pues no acudan mañana uno de julio a la cita para festejarlo esta una de las dos citas que se tienen en el año en este dos mil veinte no habrá alfombras de acerrín o pétalos de flores en las inmediaciones del ex convento de Santa Mónica tampoco puestos de cenitas tortas tamales memelas y hasta barbacoa de quienes durante la jornada ofrecen estos alimentos de forma gratuita a los fieles tampoco se esperan largas filas para ingresar al templo a fin de visitar a la imagen del siglo dieciséis tallada en madera a la que se le atribuyen milagros y favores este miércoles la de la devoción deberá estar marcada por la fe precisamente esa que no requiere presencia para sentirse sino verdadera confianza la cofradía de nazarenos organización de varones encargada de portar a la imagen el viernes santo en la procesión ha organizado actividades que serán transmitidas en línea por medio de su página en facebook a las ocho de la mañana será la primer misa a la segunda justo al mediodía también a las dieciocho horas se rezará el santo rosario y concluirán con la eucaristía a las diecinueve horas directamente en el templo del ex convento se llevarán a cada misa a las diez once y doce horas estas serán transmitidas por la página de el arquidiócesis de puebla pero como tú dices una situación inédita sobre todo porque sabemos que el uno de julio allá en la zona del ex convento de Santa Mónica no se puede dar un paso debido al número de fieles que atiburnen las calles para dar gracias y para pedir favores a esta una de las más veneradas y queridas imágenes de puebla Loli pues sí fíjate que nos consta cada semana santa el viernes de procesión como justamente la gente se vuelca con el señor de las maravillas cada mañanita igual llevan al mariachi hay muchísima gente a mí me consta yo sí lo he visto que a las siete de la mañana había gente en el portal que antes de ir por ejemplo al seguro social que está a la vuelta o a donde trabajaran ahí en el centro pasaban a visitar al señor de las maravillas y ya se iban a su trabajo ya se iban a la escuela es impresionante lo que esta imagen jala atiende a mucha gente y lo que pues a muchos les ha ayudado pero si tienes toda la razón hoy que atiendan que no se puede ir ahí al excomento de Santa Mónica a este templo del señor de las maravillas así es le insistimos el festejo será virtual hay dos medios la página de la arquidiócesis y la página de la copradía de Nazareno para seguir las homilías que se llevarán a cabo en honor al señor de las maravillas la primera dice es ocho y media a las ocho ocho de la mañana ocho de la mañana así es muy bien gracias Vero buenas tardes hasta luego y ahora si Mariloli vamos con Ernesto Romero y la información deportiva tribuna me toca ir a tu Barcelona en unos minutos ¿qué tal Mariloli? ¿qué tal? pues no hay mañana para el conjunto catalán pero sí tendrá una prueba sumamente complicada cuando en aproximadamente cinco minutos está recibiendo el conjunto del Atlético de Madrid en una semana donde se ha hablado de todo en el Barcelona menos de fútbol inclusive medios ya especulan la salida por parte de Quique Sertién que ha quedado a deber con el conjunto africana recordando que se despidió de la Copa del Rey que en Liga pues tenía hasta antes del parón por la pandemia para la primera posición pero dos resultados negativos como visitante un empate ante Sevilla y el último ante Celta de Vigo pues han hecho que el Barcelona se sitúe a dos unidades del Real Madrid que ha tenido un buen regreso a la actividad así que no hay mañana para el conjunto africana y la prueba es sumamente complicada porque enfrenta pues a uno de los equipos más enrachados de la Liga Española como es el Atlético de Madrid que presume una racha de cuatro victorias y solamente un empate para ubicarse en el tercer lugar de la tabla general además Diego Timónio pues también tendrá una prueba a sí mismo porque hay un campo en el cual no se va a conseguir la victoria y precisamente es el Camp Nou así que buscará hacerlo en unos momentos más así que se espera se espera un gran partido allá en la región de Cataluña donde el Barcelona estará recibiendo al Atlético de Madrid en el resto de la información deportiva hoy platicamos de forma exclusiva con el entrenador del conjunto poblano Juan Reynoso a veinticinco días de que arranque el torneo apertura dos mil veinte de la Liga MX ahí se mostró bastante contento con el armado del equipo y reconoció que solamente le falta un atacante el famoso 9 para redondear su plantel y el mismo es Brian Montenegro aunque las negociaciones pues se han complicado y se darán como plazo al límite el próximo jueves para la llegada del elemento paraguayo escuchamos parte de la plática que tuvimos con Juan Reynoso Timonel del conjunto poblano el equipo campeón el equipo campeón el equipo campeón marca la federación ya esta semana empezamos a entrar en este grupo veníamos en tres ya con dobles turnos tanto en el gym como a veces en el estadio digamos por suerte sin ningún caso de COVID y sobre todo sin ninguna lección importante de las molestias normales fue de tantas semanas y por trabajar en cancha pero con buen ánimo y con mucha ilusión de reanudar de la mejor manera y a todos añoramos sentir el olor al gratis convivir si bien no lo hemos hecho con el grupo completo tiene un grupo de cuatro seres pues pasamos a ocho, nueve hoy ya estamos en trece, catorce creo que esa parte a veces cuando la tienes en el día con día no la valoras y hoy hay mucha mucho mejor ambiente en el minuto al minuto ahorita con unas ganas tremendas de volver a competir y bueno y aprovechar esa coyuntura para sacar el mejor y el mayor esfuerzo de los chicos y ya hacer trabajos más aeróbicos y más tácticos al tener un mayor número de jugadores y ya subir las cargas con el tema aeróbico y anaeróbico y ya el sábado tenemos nuestro primer juego contra Pachuca y es que precisamente Juan Reynoso adelantaba que el conjunto camontero sí tendrá partidos de preparación de cara a lo que será el torneo Apertura 2020 arrancando el próximo sábado ante los cruzos de Pachuca todavía se está subiendo la sede porque hay que recordar que Hidalgo pues es uno de los estados más afectados precisamente por la pandemia del coronavirus más adelante estarán enfrentando al conjunto de Querétaro y como último sinodal será el equipo de Cruz Azul aunque dependerá del paso que tenga en la Copa por México y si no pues se enfrentarán a uno de los equipos que resulte eliminado precisamente de la zona centro recordando que son América Puma Toluca y Cruz Azul los que tendrán actividad en el estadio olímpico de Ciudad Universitaria de la misma forma reconoció que ya no hay elementos positivos aunque continuarán los distintos test de coronavirus para pues determinar que el plantel esté completamente limpio y por otra parte a través de su cuenta de Twitter Milton Caraglio confirmó ser uno de los jugadores de Cruz Azul que dieron positivo en las pruebas para detectar portadores de COVID-19 el argentino aseguró que se encuentra asintomático además de asegurar que su familia se encuentra bien y agradeció las muestras de apoyo que ha recibido y es que son tres los jugadores de la máquina que se encuentran contagiados de coronavirus además falta esperar la segunda prueba de mañana miércoles por la noche para conocer los resultados de las siete pruebas que salieron como indeterminados donde se encuentra también el estratega del conjunto cementero Robert Dante Siboldi por otra parte Marco Fabián tendrá que buscar un nuevo equipo luego de que este martes terminara su contrato con el Alta de Qatar y es que oficialmente el líder agradece a Marco Fabián después del final de su contrato con el equipo el 30 de junio de 2020 fue lo que expresó el club Qatarí por su parte el mexicano pues dedicó un emotivo mensaje a sus compañeros de equipo y lamentó pues no poder seguir con ellos en estos momentos Javier Aguirre se pierde pierde con el conjunto de Leganés 2-0 ante Sevilla después de los primeros 45 minutos y se complica su permanencia en primera división repetimos ya está por arrancar el duelo entre Barcelona y Atlético de Madrid mientras que en Italia la Juventus se está visitando en estos momentos al Genoa luego de que el Atlacio hace unos momentos derrotara como visitante 2-1 al conjunto del Torino y ya para rematar la información deportiva mañana puede oficializar que no habrá temporada 2020 de la Liga Mexicana de Béisbol debido a que no hay condiciones para que los asesorados se den cita a los distintos parques que hay en la República Mexicana Mariloni hasta aquí lo más relevante en materia deportiva que bárbaro Neto muy bien te deseo suerte Neto ahí estaremos al pendiente para acercarse al Real Madrid porque mañana a lo menos que espero que tienes que me digas igualmente suerte Mariloni con el Real Madrid gracias Neto nos escuchamos adiós y si hace unos momentos escuchamos la triste historia de una tienda que hoy cierra sus puertas una tienda de autoservicio que hoy cierra sus puertas me da mucho gusto el poder dar la ubicación de una agencia de viajes porque justamente este año la agencia de viajes HR cumplió 50 años de vender servicios de viaje en esta ciudad de Puebla y sus alrededores un cuantos años de historia viajes HR justamente está comprometida con empleados con clientes líneas aéreas hoteles y operadoras y sabiendo que la pandemia cambiará en forma y fondo los viajes concentrarán esfuerzos para mejorar servicios y hacer crecer las áreas de oportunidad de la venta de servicios de viaje eso nos da mucho gusto ¿por qué? porque la oficina de Puebla seguirá dando servicio pero se cambia el segundo piso del mismo edificio ubicado en la avenida Juárez 2713 en el que ha dado servicio durante 50 años la sede en Tehuacán permanece en el Hotel México Independencia Poniente número 110 de la Colombia Centro este tipo de información si lo quiero y lo quiero todos los días Mariloli ya para irnos antes le agradecemos mucho a la gente que se estuvo comunicando a través de redes sociales Rosa Marina Andrade desde Amozoc buenas tardes saludos Mariloli Yoseir Maril Ros dice justicia para Gonzalo Dayana nos dijo que su papá era escolta del fiscal de Puebla Cris Sánchez Dayana Gavito es la asesina que se haga justicia Patricia Domínguez manda saludos y pregunta ¿cuál es la necesidad del gobierno estatal y local del municipio? pues en mantener cerrado el centro histórico porque los que tienen establecimientos están en la quiebra y no se va a componer pero pues podrían abrir con las medidas adecuadas también Cosme Herrera bueno pues lamenta toda esta situación dice que también pues las pequeñas y medianas empresas la están la están padeciendo y esto este se junta Mariloli con esta noticia que hace unos momentos nos compartió a nuestra compañera Gisela Telles de que clausuraron un gimnasio al sur de la capital poblana protección civil ha indicado que no se trata de un giro de un giro importante de un giro este sustancial entonces pues cerraron este este gimnasio y bueno pues también se contactaron Juanjo García Alma Méndez Soriano Adela Nicolás y Guillermo Hernández así es fíjate que ahora en mi cuenta de Twitter voy a publicar dos fotografías tienen derecho escúchenme bien tienen derecho a comer los policías municipales sí en donde puedan y a la hora en la que se les permita de acuerdo a su servicio sí pero este tipo de situaciones la que está prevaleciendo con muchos puestos ambulantes por donde quiera en la ciudad están generando un poco una poca distancia entre los comensales y con ello que haya más casos entonces echen un ojito tienen derecho repito sí pero por este tipo de situaciones se propaga el virus así es Marilu y bueno pues nos despedimos nos escuchamos mañana en punto de las 14 horas nos quedamos con los amigos de Periscope para el resumen de noticias así es Design Tech y Hike Vision te ofrecen soluciones estratégicas tecnológicas de detección de temperatura conserva la seguridad de tu personal y clientes cámaras térmicas reconocimiento facial y de cubrebocas lectura simultánea de grupos y más llama al 688-6374 y 688-6568 mención este anuncio y recibe un 10% de descuento Design Tech presentó gracias por enlazarte con nosotros seguimos informando de vía